grabando, ya estoy grabando voy a ver voy a ver voy a poner aquí voy a poner aquí entonces voy a poner aquí bien, ya está empiecen a escribir ahí compartan las dificultades que usted tiene para crear su curso en el sitio de mi aula todos por favor escríbanme todas las dificultades que tienen separan ahí debajo de lo que está escribiendo Lidia y escriben vamos, escriban todas las dificultades que tienen para hacer las dificultades que tiene que hacer así que ¿Quién más tiene dificultades? Vamos, pongan todas las dificultades que tienen, por favor. Escriban todas las dificultades que tienen para yo poder atenderlas. Escriban todas las dificultades que tienen. Ahí veo a Maexi, veo a Rosemary, veo a Miriam, veo a Luz, a Milton, a Robert. Gracias. 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 Entonces, a ver, no pude acceder a la actividad de asistencia, en este caso Lidia. No entiendo ese tema, no entiendo el tema de la asistencia, Lidia. ¿A qué haces reflexión con que no pudiste acceder al tema de asistencia? Si me puedes explicar. Doctor, en las versiones anteriores de módulo, había que colocar una actividad que era asistencia. Es una de esas, no sé si es actividad o se cursó, donde se podía programar para que marquen la asistencia en los estudiantes. Esa no la he podido encontrar como la anterior, también ya se ha visto el texto por la etiqueta. Claro. Lo que pasa, Lidia, es que el tema de asistencia es un plugin, es un plugin que se genera, es un plugin que se genera para, y lo tienen, creo que lo tienen ustedes en la plataforma, pero eso, reitero, es un plugin que se genera para que usted, como profesora, pueda integrar, pueda integrar la información. Pero no está disponible, reitero, porque es una herramienta externa que se trae y se pone en la plataforma. Entonces, eso no genera dificultad para este curso, para este proyecto, porque, reitero, eso se lo entrega un administrador y, de hecho, usted en este momento, de hecho, yo no tengo experiencia en cómo integrar el plugin. Eso lo hacen ya tecnólogos, personas de tecnología que integran los plugins. La segunda que dice Miriam, mucha interrupción o propagandas comerciales. Correcto, hay propagandas, pero yo les voy a mostrar ahora que para organizar y desarrollar el curso, bueno, eso realmente no interfiere, ni tecnológicamente, no interfiere, quizás no nos gusta, pero no interfiere. No puedo acceder a los mensajes. Eso, reitero, esto debe ser con la pregunta de los mensajes que yo compartí al curso para que ustedes lo vieran ahorita, y se me complica modificar las calificaciones. Bueno, si alguien ha creado calificaciones, ahora les voy a mostrar. Aquí les puedo adelantar que si el alumno no ha respondido una pregunta, como en el caso de ustedes, se puede generar las calificaciones, se puede volver a configurar y se modifican las calificaciones. En el caso de una actividad donde ya se pusieron las calificaciones, si usted intenta modificar las calificaciones, se las va a reconfigurar. Lo correcto sería el paso, el paso número seis del curso, revisarlo muy bien antes de publicarlo para evitar todos esos detalles. Bien, si no hay ninguna otra complicación, paso yo entonces al segundo momento que les anuncié en el mensaje. Yo voy a crear un curso y vamos primero a ir a la rúbrica. Voy a dejar de compartir. Doctor, disculpe, no se puede escribir en la pantalla y algunos mensajes igual en el chat de mis compañeras. Ah, ya, voy a ver. Solo pude cambiar el perfil, doctor, no pude escribir, no pude escribir, pero no pude enlazar un documento a Drive. Ya, ya, esto se los voy a mostrar, no pude escribir y no pude cambiar el perfil. Correcto. Soledad. Esos aspectos se los voy a enseñar ahora, se los voy a presentar ahora, pero los voy a tomar como parte final de, vamos a poder, de asuntos en el curso que son importantes, pero que primero en los pasos es importante el curso que quiero hacer, definir los objetivos, resumir los materiales, planificar y preparar la organización. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Bien, voy a cerrar la pantalla. Bien, ya cerré, ya cerré y en este momento voy a compartir pantalla. Miren, recuerden los ocho pasos que yo les planteé y los ocho pasos que yo les planteé. Lo primero, lo primero que va a exigir de ustedes es esto que estoy mostrándole aquí. Miren, voy a virar atrás, voy a regresar atrás. Se está viendo una carpeta que dice el curso ejemplo demostrativo, sí o no? Hola, Miriam. Sí, doctor. Sí, lo que respeto. Ajá. Lo primero que yo tengo que hacer, voy a abrir. Lo primero que yo tengo que hacer es definir el curso que yo quiero desarrollar. Y yo tengo aquí definido el nombre del curso que yo quiero desarrollar. Pero lógicamente que ya en la experiencia que me asiste, yo le voy a mostrar el nombre, pero le voy a mostrar el número uno, le voy a mostrar el número dos, que es el curso que yo quiero desarrollar. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que tener claridad es esto que está aquí. Antes de yo, antes de yo entrar, antes de yo entrar a trabajar en la plataforma, ya yo tengo claro el curso que yo quiero desarrollar. El curso se llama herramientas digitales para la investigación. Ese es mi curso. Y a partir de ahora, el segundo paso era definir objetivos y le puse objetivos, sistema de contenido, sistema de métodos o metodología, nombre, sistema, justificación, sistema de objetivos, sistema de contenido, metodología, evaluación y bibliografía. Yo tengo que escribir todo eso y después que yo escriba todo eso, yo lo tengo desarrollado. Pues aquí está todo desarrollado. Mire, aquí está todo desarrollado. Yo tengo que tener toda esa información creada y a partir de esta información, yo me voy, yo me voy a mi curso, a mi sitio. Ya yo tengo definido también para quién es este curso. Este curso es para docentes de la Universidad San Francisco de Asís. Es un curso para profesores. Correcto. Por lo tanto, a partir de ahí, el número uno era definir el curso y definir los objetivos. Ahora, fíjense. Voy a mostrarles, voy a mostrarles, como les dije, las rúbricas. Porque las rúbricas a mí me guía lo que tiene que tener en esencia la primera parte del curso. Voy a dejar de compartir y voy a venir a buscar en la plataforma el curso. Y donde el profesor me compartió, estoy en el lugar de ustedes, el profesor me compartió. Y aquí voy a compartir. Y el profesor me compartió las rúbricas. Pues aquí está la rúbrica que el profesor compartió. Por lo tanto, yo vengo aquí a la rúbrica. ¿Y qué dice la rúbrica? Primero, expectativas del curso. Pongámosle, mañana se lo voy a cambiar. He estado pensando mucho en esto. Como siempre le he llamado, organización del curso. Por ejemplo, el diseño del curso refleja una comprensión de la integración de los entornos presenciales y en línea para generar escenografías, aprendizajes que armonizan la integración de tiempo, espacio, la sincronía, sincronía. Fíjense que en esa primera precisión hay un acercamiento a la definición de caberos que estuvimos, cabericos y autores que estuvimos analizando en clase. Segundo, el curso presenta, el curso que se presenta, disculpen, falta una vez, está bien organizado, tiene títulos, justificación, objetivos, contenido. Ah, ya, voy a buscar. Se proporcionan instrucciones a los estudiantes y se proporcionan protocolos de comunicación, se establecen criterios para el diagnóstico. Eso es lo primero que yo tengo que tener presente. Por lo tanto, hasta este momento que tengo, tengo esta primera parte, esta primera parte trabajada. Esta segunda la voy a mostrar en la organización del curso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que me pidieron, que tengo que hacer como profesor, crear un sitio y dentro de ese sitio crear un curso. Voy a hacerlo desde cero, pues me voy entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y me voy a crear mi sitio, como ustedes lo están viendo, mi aula. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme que son las 19 con 56 minutos. Cuéntenme a ver cuánto me demoro. Voy a organizarlo aquí. 19 con 56. Cuando ya yo tengo prácticamente todo pensado. Entonces, nombre del curso. Vamos a ver cómo se llama el curso que yo planifique. Aquí está. El curso se llama Herramientas Digitales para la Investigación. Por lo tanto, yo voy a crear un sitio que no se va a llamar como el curso, pero si yo voy a ser un especialista en este tema, le voy a llamar Herramientas, todo con las características. Herramientas digitales para investigar. Yo voy a ocupar, voy a poner mi correo, FV Horta y voy a crear mi sitio. Vamos a ver. Me dice que tu sitio está siendo creado. Eso es lo primero que tienen que hacer los que no tienen sitio creado. Acabo de generarlo y voy a esperar que me llegue la comunicación. En lo que me llegue la comunicación, voy a mostrar entonces ya cómo tengo organizado mi curso. Vengo a mi curso y tengo aquí. A ver, un momento. Voy a venir a mi curso y voy a establecer las orientaciones. Y estoy compartiendo. En lo que se va creando. Miren, ya yo tengo entonces el nombre del curso. Paso número uno. Definí el nombre del curso. De los ocho pasos, sí. Ya definí el nombre del curso. Estoy en este momento creando el nombre del curso. Segundo. Tengo que definir objetivos del curso. Entonces voy a venir aquí y vamos a establecer para este caso. Ya voy a definir el objetivo de mi curso. Establecer una justicia. Objetivo general. Entonces el objetivo general es generar soluciones innovadoras y creativas a través del uso de la tecnología educativa, el proceso de enseñanza y aprendizaje para, es decir, aquí lo arreglo para la producción de conocimiento científico fomentando el pensamiento crítico y reflexivo en los participantes, en los participantes en comunidad. Ese es mi objetivo. Y a partir de ahí, sistema de contenidos, yo le puedo llamar, yo le puedo llamar tema uno, le puedo llamar sesión uno. Ahora, ya desde aquí, desde aquí, yo voy a definir que este es un curso que yo voy a dar de manera semanal porque así lo solicita la universidad. Pero además, no solo porque lo solicita la universidad, sino porque para los participantes, para los participantes. En ocasiones, trabajar todos estos contenidos necesita de una curva de aprendizaje que muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay docentes que no tienen experiencia en que, por ejemplo, en que es un perfil, que es un perfil en Google Académico, que es un Orsic. Entonces, yo tengo que tener en cuenta todos esos elementos diagnósticos para cuando yo vaya a establecer los elementos diagnósticos, yo los establezca a partir de mi curso. Y yo voy a elaborar un instrumento a partir de mi curso que tiene que ver con el objetivo que me estoy proponiendo y que tiene que ver en relación con los contenidos. Entonces, a ver, ya tengo la metodología, tengo el sistema de contenido, tengo la metodología de trabajo, criterios metodológicos que voy a utilizar y tengo el sistema de recursos tecnológicos. Aquí se los puse, aquí se los puse, cómo va a hacer la evaluación y la bibliografía. Si ustedes desean, esos epígrafes los pueden tener, los pueden enumerar, depende de cada uno de ustedes. Entonces, teniendo toda esta información que es el paso uno y el paso dos, yo me voy a ir a trabajar, a trabajar en, en el paso cinco. Voy al paso cinco donde voy a construir el curso y en ese paso cinco voy a darle atención al paso cuatro. Primero, planificar y preparar la organización del curso. Ya yo lo tengo pensado, yo lo tengo planificado. Por eso usted utiliza métodos de análisis, de síntesis, de generalizar, de abstraerse. Por eso usted cuando está pensando un curso y va a construir un curso, muchas veces lo piensa, lo vuelve a pensar, lo repiensa, lo transforma. Porque esa es la esencia de ser un profesor comprometido, creativo, innovador y usted está buscando lo mejor en el tema de costo-beneficio, costo, pasar este curso y los beneficios que va a tener en formar parte de este curso. Pues ya debo tener entonces el sitio, voy a empezar a trabajar, voy entonces a el sitio, voy a entrar al sitio, consulto para saber que lo que estoy presentando se está viendo. Miriam, ¿se está viendo ahora la página de Milaula o Vicenta o Robert? ¿Se está viendo? No, 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 doctor, no estamos viendo Milaula. Ya, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla para donde yo transite. Ahora sí, entonces voy a venir a mi correo. Voy a venir a mi correo y en mis correos recibidos. Entonces, a ver si estoy correcto en Fran. Bien, ya tengo el soporte de Milaula, ya tengo el soporte de Milaula y ya empiezo a darle desarrollo a mi sitio. Entonces, recuerden que dentro del sitio puedo crear hasta 50 cursos. Abro mi sitio y mi sitio me dice que yo tengo como contraseña, yo tengo como contraseña esta información. Voy a copiarla y voy a entrar a mi sitio. Una vez que estoy en mi sitio, entonces voy a acceder. Recuerden que estoy quitando la columna de los videos para que puedan verlo. Voy a acceder y una vez que accedo, pongo mi contraseña. Pongo mi usuario que es admin, doy a acceder y me va a decir que si quiero guardar la información, la guardo para que automáticamente yo pueda trabajar en el desarrollo del curso. Pero siempre que voy a entrar al sitio, voy a tener acceso ya de manera automática. Entonces termino este recorrido y vengo a mi página principal. Cuando vengo a la página principal, me sale esta información o esta propaganda. Yo la cierro y entonces que viene aquí curso, crear un nuevo curso. Me da la opción de crear un nuevo curso. Ya después yo les enseñé cómo ustedes crean los cursos. Eso lo han hecho muy bien. No hay ningún tipo de dificultad. Voy a crear un nuevo curso. ¿Cómo se llama mi curso? Fíjense que ahora voy a hacer un ejercicio. Ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes compartiendo doble pantalla. Para que ustedes vean cómo yo voy integrando la información. Voy a compartir doble pantalla. Por favor, voy a dejar de compartir y voy a compartir doble pantalla. ¿Cómo se llama mi curso? Estoy aquí compartiendo doble pantalla. Entonces. Ahí ustedes están viendo las dos pantallas. ¿Sí o no? Sí, va a estar. Muy bien. Muy bien. Entonces, como ustedes están viendo las dos pantallas. Yo. Nombre completo del curso. ¿Cómo se llama el curso? Aquí está. Vengo aquí y se llama mi curso herramientas. Bien. Dice. Dice nombre corto del curso. Yo les decía que pongan las siglas del curso. ¿Por qué? Porque en las siglas del curso ustedes, el estudiante después va a navegar herramientas digitales para la investigación. Entonces puse las siglas corto y fíjense que son campos obligatorios. Por eso está en rojo. ¿Cuándo comienza mi curso? Pues mi curso va a comenzar el. El primero. El 2 de febrero. El 2024. Y mi curso va a tener 5 semanas. Va a tener 5 semanas. Por lo tanto, va a terminar. Mi curso va a terminar. Yo me busco mi calendario. Y. Mi curso. Va a terminar. Si empieza el 2 de febrero. Semana. Viernes 2. Las clases van a ser todos los viernes. Va a ser una semana. Dos semanas. Tres semanas. Cuatro semanas. Cinco semanas. Termina el primero de marzo. Termina mi curso. Primero de marzo. Febrero, marzo. Termina mi curso. Pues bien. Yo quiero que el curso se abra. Que el curso se abra. A las 8 de la mañana. Ya desde las 8 de la mañana. Mi estudiante tenga acceso. Y mi curso se va a cerrar. Ese día. A las 23 de la noche. Terminamos. Y se cerró el curso. Establecer una descripción. En este momento. Dije que no lo ocupaba. No lo necesitaba. Porque en. Todos los demás recursos. Que voy a estar trabajando. Lo voy a ocupar. El formato del curso. Es semanal. Es semanal. Voy a poner. Semanal. Voy a trabajar. Por semanas. Bien. Y. Voy a guardar cambios. Y volver. Guardar cambios. Y volver. Bien. Pues ya tengo. Mi curso creado. Y vengo aquí. A mi curso. Página principal. Y voy a entrar a mi curso. Herramientas digitales. Para la investigación. Pues bien. Ya. Voy a salir de este tour. Y ya tengo mi curso. Por lo tanto. Empiezo. A trabajar en mi curso. Y me voy. En función. De lo que dice. La. Rúbrica. Pues la rúbrica. Dice que lo primero. Que tenemos que tener. Es creado. El programa. Por lo tanto. Miren. Lo primero que tengo que hacer. Es habilitar. Y una vez que yo habilito. Yo voy a trabajar. Y voy a poner aquí. En este. Primer. Apartado. En este primer apartado. Esto es una inteligencia artificial. Que yo uso aquí. Y que se me está introduciendo. En este primer apartado. Yo lo voy a modificar. Voy a editar la semana. Y le voy a poner. Le voy a poner. Voy a personalizar. Y le voy a poner. Orientaciones. Generales. Del curso. Ustedes le pueden. Dar. La denominación. Que ustedes. Consideren. A mí me gusta ponerle. Orientaciones. Porque aquí. Voy. A. Permitir. Que los tiendas. Estoy orientado. Y entonces. Voy a empezar. A trabajar. Todos estos aspectos. Que están. A su izquierda. Y ya lo tengo. Entonces. Fíjense. Que una vez que yo tengo esto aquí. Ustedes valoren. Si lo quieren poner. En un PDF. En extracto. Duro y puro. O si ustedes. Le quieren dar una. Posibilidad. A los estudiantes. De navegación. Más interesante. A mí. Me. Agrada mucho. Hacerlo. De esta manera. Utilizando. El recurso. De libro. Voy a utilizar. El recurso. De libro. Y. Voy. A llamar. A este libro. A este libro. Primero. Programa. Programa. Del curso. Bien. Y le voy. Programa. Del curso. Y le voy a dar. Voy a dar cambio. Y regresar al curso. Fíjense. Programa del curso. Entonces. Ya tengo. Programa del curso. Y lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Por favor. Consulto. Si se está viendo. Se está viendo bien. Sí doctor. Entonces. Miren. Justificación. Miren ahora. Justificación. Copio. La justificación del curso. Y. Copio toda esta información. Copio esta información. Copiar. La pego aquí. Bien. La copio. Doy. Enter. Para bajar. Espérense. y pongo aquí, copio la otra que me falta. Recuerden, comencé a las I-56, anótenme. Miren, I-56 y copio la otra parte que tengo que poner aquí. La pego y doy guarda el cambio. Ya tengo mi primer mi primera parte del programa del curso. ¿Correcto? Entonces déjenme aquí Entonces, habilito aquí, es que se me estaba escondiendo debajo, aquí el bloque. ¿Por qué? Para que pasa que yo tengo varias inteligencias artificiales integradas a mi en mi plataforma, en mi computadora y me sale sobre a ver, déjenme cerrarle ya confirmar que quiero hacer. Ahora sí ya. Entonces, ya tengo justificación y vengo aquí y voy a crear el segundo ¿Y qué le voy a poner aquí? Objetivos ¿Quiere? Objetivo general Y voy a copiar el objetivo general Y sencillamente voy a dar guardar el cambio Entonces, voy a poner sistema de contenido Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a generar sistema de contenido Y ahora a este sistema de contenido para que quede también mejor organizado para los estudiantes Voy a crearlo primero como capítulo y después voy a crear un subcapítulo ¿Bien? Sistema de contenido Ahora, en la revisión me doy cuenta que ¿Por qué le voy a poner módulo? Si es un curso sistema de contenido y entonces le voy a poner aquí copiar le voy a dar guardar guardar cambios ¿Ya? Y entonces voy a integrar voy a integrar un nuevo pero ahora voy a integrar uno más pero este lo voy a poner como subcapítulo como un subcapítulo de y entonces voy a poner propuesta de contenido fíjate que esto no lo tenía pensado así en la planificación inicial y ahora voy a copiar todos los temas tema uno tema dos tema tres tema cuatro lo voy a pegar ¿Bien? Voy a pegar esta información también ¿Ya? Y ya terminé con ese sistema de contenido voy a guardar el cambio entonces ahora ¿A dónde voy? voy a crear voy a crear de nuevo fíjense que a mí me salen muchas eso que están viendo ustedes ahí de propaganda no es propaganda es propaganda mía es del trabajo que yo hago con mi con mi con la inteligencia artificial que tengo integrada ahora no le voy a poner para que sea el cuatro yo voy a poner metodología de trabajo o sencillamente metodología ¿Ya? como ustedes quieran yo pienso que no puede haber una camisa de fuerza en ese sentido ustedes lo denominan como ustedes quieran y yo lo voy a poner así lo voy a copiar copio lo voy a pegar voy a seguir trayendo la información le voy a dar guardar y voy a crear una un subcapítulo para esta parte voy a subirla aquí porque quiero que el estudiante tenga toda la claridad y que todo sea tan fácil para él en construir la información entonces voy aquí déjeme cerrar esto que están viendo reitero es mi trabajo con herramientas de inteligencia vamos a crear un subcapítulo para metodología vamos a pegarle aquí y le vamos a poner entonces el nombre de ese subcapítulo que se llama creo que lo copié y lo vamos a quitar de aquí criterios metodológicos que guían al estudiante y como es un subtítulo como es un subtítulo le quito el punto porque no lleva punto detrás y vamos a ir y guardar cambio y bueno vamos entonces a cerrar con la bibliografía del curso vamos a cerrar con la bibliografía del curso y voy a poner la bibliografía ahí voy a copiar toda la bibliografía puede ser que la bibliografía no guarde el formato puede ser que no guarde el formato de APA pero bueno si no lo guarda usted sabe que tiene que ponerlo en formato de la bibliografía se crea en formato de APA y guarda el cambio fíjense vamos a abrir esta ventana vamos a abrir esta ventana bien y vamos a venir a nuestro a nuestra página principal miren reitero empecé a las y 56 me llegó 26 minutos 26 minutos pero ya tengo montado ya tengo montado mi curso ya tengo montado la primera parte de mi curso herramientas digitales se está viendo si o no se está viendo el curso si doctor si muy bien tengo desactivo y le voy a dar voy a ir dándole tratamiento al paso número 7 monitoreo de mi curso voy a ir monitoreando mi curso como va quedando mi curso entonces programa de curso el alumno entra y ve programa de curso fíjense que es más fácil que ponerle un pdf duro y puro y el estudiante navega navega justificación del curso ahí tiene la justificación del curso bien va objetivo general mira no tiene que estar buscando no tiene que estar bajando y buscando ya cuál es el objetivo si quiero ponerle objetivos específicos le creo un subcapítulo mire voy a a darle seguimiento espérense el objetivo siguiente correcto sistema de contenido y puedo y voy a el subcapítulo propuesta propuesta sigo metodología el alumno el alumno tiene la información de la metodología y voy a los criterios metodológicos el alumno tiene los criterios metodológicos y voy a bibliografía por lo tanto el alumno qué importancia mira el alumno puede desde el mismo curso acceder ya a directamente a los artículos directamente a los artículos del curso que él a los artículos qué importancia que el alumno pueda acceder directamente a los artículos inclusive se abre una ventana emergente algo muy importante bien ya tengo la primera parte ya tengo la primera parte entonces me dice la segunda parte de la rúbrica que bueno orientaciones motivaciones para el estudiante crear las bases motivacionales ah bueno vamos a crear las bases motivacionales pero donde la voy a donde la voy a crear pues las las voy a crear y vengo aquí donde mismo están las orientaciones generales del curso entonces voy a poner aquí voy a activar edición y voy a agregar un nuevo un nuevo recurso fíjense lo voy a agregar aquí entonces quiero añadir una nueva quiero añadir una nueva actividad y voy a añadir una nueva actividad lo voy a seguir utilizando porque me parece muy adecuado el libro genero otro libro como recurso y a este le voy a poner le voy a poner leer por ejemplo a mí me gusta ponerle así leer antes de iniciar el curso o póngale un epígrafe póngale un subtítulo que sea llamativo que cuando el alumno lo vea le llame la atención y entonces como ya yo lo tengo creado vengo y doy un clic y entonces vengo aquí vengo a mi carpeta correcto vamos a a ver vamos a habilitar aquí vamos a cerrar esta carpeta y vamos a ver dónde me lleva si lo voy a guardar y aquí vamos a habilitar entonces de nuevo la otra carpeta para que ustedes vean ya y tengo aquí el documento estimados estudiantes y lo voy a poner para que me permita ir trabajando por favor consulto ¿se están viendo las dos las dos pantallas? sí ya gracias entonces ya estoy aquí en programa del curso leer antes de iniciar y ya tengo aquí el documento creado tengo el documento creado y lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y entonces sencillamente no 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 esto esto vi que pasó con algunos si yo lo creo ahí me sale no me sale correcto tengo que crear primero el título del libro y después crear un documento el primer documento dentro del libro entonces leer antes de iniciar y ahora le voy a dar clic y le voy a poner la información y le voy a poner aquí entonces el la información que decía estimados estudiantes la voy a poner ¿dónde? en la parte lo voy a cortar y lo voy a poner en la parte superior vamos a ver si me permite suprimir esta información aquí ya después lo voy a poner aquí estimados estudiantes y le voy a dar guardar cambio ya tengo entonces el otro documento de mi curso ahora voy a dejar voy a abrir solo esta para que lo veamos y voy a venir a mi sitio entonces tengo orientaciones generales y en orientaciones generales que tengo programa leer ahora ¿qué necesito agregar aquí? necesito agregar un cuestionario necesito hacer un cuestionario yo quiero yo quiero tener un diagnóstico en línea que me permita a mí tener esa información esa estadística de lo que mis estudiantes saben y ya desde aquí le voy a dar respuesta a una pregunta que era de dry entonces yo le voy a poner ahora aquí diagnóstico voy a crear mi diagnóstico correcto y para eso que les recomiendo que ocupen ocupen un dry para un diagnóstico un formulario de google para un diagnóstico inicial bien si quieren hacer diagnóstico de conocimiento pueden usar un cuestionario correcto entonces voy a ir a crear ese cuestionario voy a a ver quiero ver quiero que me digan si cuando comparta se está viendo mi 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 correo si o no no si ya entonces cuando ustedes van a trabajar con google drive entran a su correo y una vez que ustedes tienen una cuenta en gmail ustedes entonces pueden abrir pueden abrir su drive como yo lo estoy haciendo pueden abrir su drive yo voy a crear entonces mi instrumento diagnóstico para ponerlo en mi curso y voy a crear un nuevo formulario de google disculpen creé un documento no voy a ocupar un formulario de google no un nuevo formulario correcto y cuando creo este formulario le voy a poner así por ejemplo le puedo poner me 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 están siguiendo se está observando cuestionario de si se está observando lo que estoy haciendo si si cuestionario para si se observa entonces me está pidiendo que se lo ponga por aquí lo que normalmente no debe ser pero vamos a ponerle aquí cuestionario cuestionario inicial del del curso y le voy a dar un enter para que fíjense que en la parte de arriba le doy enter aquí y ya tomo el nombre descripción todo cuestionario tiene que tener un encabezado estimado estudiante que forma parte del curso de herramientas del curso herramientas digitales para la investigación ya el propósito del de del instrumento es poder contatar la información que se tiene para que usted tiene sobre el trabajo con herramientas digitales digitales con herramientas digitales para desarrollar procesos de investigación solicitamos que sus respuestas sean lo más real posible para permitir organizar las diferentes sesiones en correspondencia con sus habilidades muchas gracias por su participación o esto se lo voy a poner debajo ya entonces si yo me voy voy a volver a compartir pantalla doble pantalla si yo me voy entonces al programa del curso si yo me voy al programa del curso yo tengo la oportunidad etc no no Miren, si yo me voy al programa de curso, ¿por qué es tan importante tener un curso preparado? Porque aquí yo tengo los contenidos. Definición de tecnología educativa. Importancia y beneficio de la tecnología investigativa para la educación. Tendencias actuales de la tecnología. Entonces, yo puedo empezar a crear aquí pregunta número uno. Por ejemplo, pregunta uno. Pregunta uno. Usted considera que puede definir que es tecnología educativa, por ejemplo. Cierro paréntesis y aquí vengo tipo de pregunta. Entonces, varias opciones. Bien, entonces voy a poner varias opciones y le voy a poner opción uno. Sí. Opción dos. No. Y entonces él puede escoger una de las dos opciones. Ya tengo la primera pregunta de mi instrumento diagnóstico. Entonces, voy a... Doctor, no se lo escucha. Ahora sí, gracias, Iván. Entonces, voy a copiar esta pregunta. Bases de datos. Y la voy a poner aquí. Sobre las bases de datos científicos y motores de búsqueda, identifique los que usted utiliza con mayor frecuencia en el proceso de investigación científica. ¿Veis? Y entonces, ahora voy a poner bases de datos. Entonces, vamos a trabajar bases de datos. Web of science Vamos a poner aquí Scopus Vamos a poner aquí por ejemplo cielo Vamos a poner aquí latindex Vamos a poner aquí dialneck por ejemplo ¿Ya? Y por ejemplo vamos a poner en motores de búsqueda vamos a poner Google Google Vamos a poner el otro que utiliza mucho es Bueno, vamos a poner ahora este ¿Ya? Ahora, varias opciones Entonces, que tenga varias opciones Sí Correcto Y ya Entonces, por ejemplo varias opciones Entonces ya tengo esa pregunta pero fíjense y le voy a poner aquí que es obligatorio le voy a activar para que sea obligatorio en la segunda pregunta igual le voy a activar aquí para que sea obligatorio ¿Ya? Y entonces vamos a venir a una tercera pregunta ¿Ya? Bibliotecas virtuales y acceso herramientas de gestión organización vamos a venir aquí Bibliotecas virtuales vamos a copiar y vamos a vamos a hacer esta otra pregunta nada más Ya Después ustedes también van a ver Entonces ven como ¿Ya? Entonces como lo lo estoy trabajando con eh ahí vamos a pararlo aquí ya está y ahora sí le voy a dar más y right debajo Entonces voy a poner esta pregunta aquí y entonces voy a poner eh comente sobre las comente sobre las bibliotecas virtuales y acceso a publicaciones científicas que usted desarrolla durante el proceso de investigación Ahora vamos a ver si la pregunta es la correcta si la pregunta es la correcta comente sobre no comente el uso que usted realiza de la biblioteca virtual Entonces fíjense pongamos ya terminé y esta la voy a poner miren que ya automáticamente empieza a decir párrafo y voy a agregar voy a poner la obligatoria y voy a agregar un texto sencillamente un texto que diga muchas gracias ¿Ya? muchas gracias lo voy a resaltar lo voy a poner en negrita sencillamente voy a venir aquí a donde está el cuestionario voy a venir aquí a disculpen voy a poner un encabezado voy a elegir una imagen para que se vea más bonito para los participantes entonces trabajo y escuela y como tiene que responder un cuestionario que es científico le voy a poner le voy a poner una que tiene ya vamos a ponerle esta que tiene que ver con libros insertar ¿Ya? se está insertando le doy a aplicar y ahora va a aparecer en la parte de arriba el cuestionario ahora lo único que yo tengo que hacer aquí es venir y voy a poner obtener el enlace a ver ahora si voy a abrir la pantalla para que me permita mostrar voy a abrir la pantalla para que me permita obtener el enlace miren entonces aquí yo puedo venir enviar enviar y me va a generar obtener el enlace obtener el enlace corto acortar el url ya yo vengo aquí le doy copiar ya tengo este instrumento y me voy a mi curso me voy a mi curso que lo estoy creando por aquí y voy ahora a añadir que voy a añadir un url un recurso ahora si voy a trabajar con un recurso url bien y entonces voy a poner aquí el recurso simplemente lo pego y voy a poner aquí cuestionario inicial del curso y le voy a poner una apariencia en ventana emergente porque no le estoy poniendo una descripción porque yo voy a explicar en la clase después que yo le diga a los alumnos que vean el programa que lean el documento vamos a trabajar el cuestionario inicial del curso entonces fíjense que ya yo aquí tengo ya yo aquí tengo ya yo aquí tengo entonces el la parte inicial del curso todavía no están matriculados mis estudiantes mis estudiantes van a entrar a ver el programa del curso miren van a ver el programa del curso ya esto lo vimos y ustedes lo ven aquí como lo ve el estudiante correcto regreso a leer antes de iniciar el curso y leer antes de iniciar el curso miren que bonito lo ve el estudiante estimado estudiante entiende además es bonito fundamentado cuestionario inicial miren cuestionario inicial y ya el estudiante viene y dice cuestionario inicial y miren como se abre el cuestionario inicial y ya el estudiante tiene el cuestionario inicial y usted va a tener toda la información que usted necesita usted lo cierra y el estudiante sigue en el desarrollo del curso ¿se ha visto esa parte que mostré ahora? ¿se vio? sí doctor ya voy voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir y antes de pasar a la segunda parte que voy a empezar a desarrollar el curso alguna pregunta algún comentario opiniones de lo que le he planteado por favor le pido que me comenten que me digan hasta aquí primera parte la segunda parte voy a comenzar a desarrollar ya el curso fíjense 20 con 45 y ya tengo casi creado ya tengo casi creado todo todo el desarrollo de la primera de la primera parte del curso opiniones punto de vista comentario y fíjense cómo tiene que ver con los cómo todos los pasos se van integrando el primer paso definir el curso y el desarrollo definir los objetivos y todo el programa ya tengo todo eso quiere decir que ya tengo como el 50% para empezar a trabajar pero recuerden recuerden que es súper importante recuerden que es súper importante que usted pueda establecer usted pueda establecer la lógica la organización porque ya cuando usted tiene esta información y usted después sabe usar los recursos y las actividades le va a quedar de manera muy creativa muy interesante opiniones puntos de vista doctor mi opinión puedo y al mismo tiempo puedo hacerle preguntas mientras pueda yo mostrarle mi pantalla usted quiere mostrar su pantalla si quiero compartir pantalla dale adelante bueno doctor nosotros la institución tenemos un programa de asignatura que debemos desarrollar esta ya está establecida donde da todos los datos generales justificaciones competencias previas una competencia de asignatura y la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje donde mencionamos de los tres saberes con los resultados y las unidades de aprendizaje que involucra tenemos la gestión del proceso de aprendizaje en semanas donde nosotros hablamos de las clases sincrónicas asincrónicas o también involucramos las partes presenciales y virtuales en ese momento entonces la matriz de planificación está por semanas ahí está que es lo que tenemos que hacer como estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje todo esto está programado tiene un sistema de evaluación tenemos las competencias y las dimensiones por cada unidad de aprendizaje etc ahí nos muestra tenemos la bibliografía y bibliografía que utilizábamos en ese momento normativas esto es lo que nosotros entregamos y recibimos de los docentes en ese sentido en ese sentido yo tengo yo quiero tenerlo esta esta plataforma yo le agradezco mucho que nos haya podido compartir crear nuestro nuestra aula y si usted ve yo tenía tres cursos y con una imagen entonces aquí ya no se ve la imagen pero está el curso yo lo he yo lo he planificado lo estoy gestionando de acuerdo al contenido de mi asignatura en general aquí he mantenido como usted ha recomendado los avisos he puesto una una etiqueta de comunicaciones de ida y vuelta entre comunicados de ida y vuelta entre docentes y estudiantes se abre el 5 de febrero y se va a cesar el 22 de junio es decir va a ser permanente pongo un video que es video de motivación para sensibilizarte la importancia de cumplir con protocolos porque aquí hay un video donde muestra todos los protocolos que se debe cumplir es como motivarles a los chicos hago un foro respuesta hay un momentico un momentico un momentico pero fíjese pero fíjese lo que yo le estoy diciendo y vuelvo y reitero no es una camisa de fuerza yo les estoy planteando yo les estoy planteando una lógica una lógica porque hasta ahí hasta ahí a ver yo digo una cosa yo digo una cosa ese programa que usted está mostrando ese programa que usted está mostrando si usted está haciendo un curso combinado donde donde lo encuentra el estudiante donde está en la plataforma mi recomendación porque yo les digo algo porque una cuestión es lo que usted entrega una cuestión es lo que usted entrega como dosificación a mí lo que usted me está mostrando me gusta mucho lo que usted está mostrando en la pantalla compartida me gusta mucho la planificación que tiene ahora eso es una planificación después yo considero que eso hay que desarrollarlo en la plataforma si usted verdaderamente si usted verdaderamente va a desarrollar un curso combinado donde usted tiene sesiones en línea sesiones presenciales donde usted define por ejemplo que tiene un 60 un 70 en línea un 30 presencial o un 30 presencial un 60 en línea donde el estudiante tiene es decir la organización en la plataforma usted me puede doctora a ver terminaré como le decía yo le preguntaba hace rato le preguntaba donde está la asistencia porque ahí yo quería programar las veces porque tengo que programar aquí una etiqueta de las clases que vamos a tener tanto presenciales como virtuales que vamos a hacer en la virtual programando de acuerdo al tiempo como le decía ya termino esto quiero hacer una evaluación diagnóstica virtual con ellos porque también lo voy a hacer en el aula para poder hacer la retroalimentación les presento el dossier de mi asignatura que ellos pueden entrar pueden ver todo lo que es el dossier en la bibliografía o ecografía yo les doy los enlaces para que puedan entrar a todos los documentos que tengo en la asignatura ¿no? y luego ya me organizo por unidades yo tengo en mi programa tres unidades cuidado de enfermedad en el preoperatorio durante el acto quirúrgico y en el postoperatorio yo estaba llenando lo que usted estaba explicando ahora mientras usted explicaba los resultados esperados y el contenido temático en esta unidad que vamos a ir avanzando ahí me interesaba que por eso le preguntaba si en esta en esta mil aulas ¿qué versión es? porque yo no encuentro la asistencia porque en la asistencia yo quiero programar las veces que nos vamos a encontrar virtual y las veces que nos vamos a encontrar presencial a esto yo le yo le añado el desarrollo de procedimientos de laboratorio que nos tienen que presentar mostrándoles el checklist que voy a utilizar cuando yo tenga un una clase presencial con procedimientos que van a tener aquí yo les puedo presentar muchos materiales si ellos quieren y la práctica hospitalaria que sale en la tercera parte donde yo les muestro la hoja de evaluación que ellos van a tener cuando vayan a hospitales ahí ellas tienen y van a saber qué es lo que les van a evaluar sus docentes asistenciales por eso les digo esta hoja será entregada a su docente asistencial quien te valora sobre tu desempeño en quirófano más o menos lo he armado así por eso le importaba saber dónde está en esta versión porque si yo quiero añadir por ejemplo en la parte de aquí en la parte del desarrollo en procesos quiero añadir una actividad entonces no lo encuentro la asistencia para hacer primero uno y después yo puedo ir armando hasta ahí doctor te felicito a ver te felicito lo que me estás presentando de la revisión que yo te hice a la que me muestras ahora tienes avanzado avanzado correcto te felicito y como te decía Lidia mira esta versión que tú estás usando es es más actualizada muchísima más actualizada que la versión que tiene la universidad y la que tiene cualquier universidad hoy sin ser absoluto te aseguro que es la versión más actualizada que cualquier universidad de Bolivia pública y privada pero no quiero ser absoluto porque hay universidades muy actualizadas porque te digo esta es la última versión es la 4.3 pero lo que tú me estás preguntando estimada Lidia no tiene que ver con la versión ninguna versión ninguna versión viene con el plugin de asistencia correcto entonces la universidad le integra un plugin que es para que tomen asistencia ¿de acuerdo? el sistema me tiene que enseñar doctor no yo no sé hacerlo yo no sé hacerlo eso solo lo saben hacer los los ingenieros en sistema es decir yo no lo hago no lo sé hacer entonces podría complementar o añadir aquí una etiqueta donde yo pueda hacer un cronograma de encuentros presenciales y también de las actividades que vamos a hacer de forma virtual pero pero lógicamente que puedes y yo te recomiendo que más que añadir añadas la etiqueta con el nombre y crees una imagen una imagen o crees un pdf y pongas toda la información pero eso es si la universidad no te inclusive la gran mayoría Lidia de las de las rúbricas que evalúan cursos piden que el profesor presente un cronograma de las actividades ¿correcto? eso te quedaría muy bien ¿ya? ya ahora Lidia yo lo que te propongo es que mira vuelvo y te reitero vuelvo y te reitero para ti y para todos los participantes yo no quiero que sea una camisa de fuerza para nadie como si no quieren usar como si no quieren usar porque lo es muy trabajoso el recurso de libro bien recuerden que ustedes necesitan que el alumno transite por todas las informaciones al inicio al inicio y creo que con ustedes y con otros cursos y hace un año yo ponía así igual los programas en pdf puedo mostrarle cursos anteriores bien y va bien va bien mientras el estudiante los utilice y lo ocupe va muy bien ahora busquen ustedes una organización lógica que cuando el estudiante entre al curso lo vea de manera organizada y coherente yo les recomiendo que no llenen mi criterio les recomiendo que no llenen esto que está haciendo Lidia de poner la información visible porque usó el recurso de descripción y le dio mostrar la información que es lo que pasa que después miren ustedes y conformen ustedes la organización y la lógica de los cursos en la medida que el curso sea más orientado porque el alumno acuérdense que su alumno está adaptado a dar clic y clic y clic y clic y clic y clic entonces en la medida que el alumno tenga la información más concentrada y que a través de un clic y a través de otro clic y a través de otro clic lo lleve les va a ser más factible vuelvo y reitero yo demoré casi 6 años para hacerlo así yo trabajaba de una manera ponía y ponía y ponía y ponía información de todas maneras ustedes lo pueden hacer bien de manera que consideren y ustedes tienen que ir probando por eso el octavo paso es conclusión y evaluación de su curso ustedes tienen que saber que su curso cuando ustedes lo plantean y lo desarrollan ustedes tienen los resultados esperados entonces lo que me estás presentando Lidia yo te felicito hasta el momento que lo puedes seguir trabajando y lo puedes seguir reorganizando va a tener que ver mucho con como tú lo estás viendo inclusive pónganlo a discusión de sus compañeros y cuando estén trabajando este después lo van a discutir solo conmigo yo solo me voy a reunir con Lidia y Lidia me lo va a presentar en 10 minutos la próxima la próxima semana el lunes ya todos tienen que tener sus cursos porque yo voy a hacer un cronograma y voy a poner 10 minutos para cada uno yo voy a entrar y voy a ver el curso de Lidia Lidia me va a presentar su curso y yo le voy a decir pienso esto pienso esto después viene Milton presenta su curso opino esto opino esto opino esto y lo lo vamos a cerrar al final a mí me interesa que ustedes lo auto evalúen antes de la evaluación vean la rúbrica de aprendizaje vean la rúbrica y lo que necesiten ir poniendo lo ponen correcto entonces gracias doctor no gracias a ti Lidia muchísimas gracias entonces voy a la segunda parte alguien tiene alguna pregunta algún comentario puedo decir que hay tres profesionales muy adelantados en su curso Lidia Miriam y Johnny que hoy me pidió permiso porque tiene una situación muy adelantado y me gustó muchísimo y vuelvo y les reitero estimados participantes vuelvo y les reitero el curso que vamos a hacer hoy el que vamos a defender el próximo lunes cuando ustedes lo vuelvan a ver una semana después lo van si ustedes son creativos lo van a transformar seguramente lo van a transformar bien voy a mostrar la segunda parte voy a mostrar la segunda parte de el desarrollo bien entonces antes alguien tiene alguna pregunta alguna consulta Robert Milton Max Vicenta Soledad Melania Miriam Iván Mike Nora Diana Diego Romeri Rocío alguna pregunta por favor alguna consulta alguna duda ya muy bien voy entonces a la segunda parte voy a compartir voy a compartir pantalla y vengo de nuevo vengo de nuevo a esta pantalla y en esta pantalla ya yo tengo por ejemplo tengo el texto base que no lo puse no lo puse en el en el curso entonces pongamos que yo tengo un texto base todas las referencias que ustedes consulten además de tener una bibliografía una bibliografía es importante un texto base y si ese texto base para el curso tiene que ver con producción científica y académica de ustedes muchísimo mejor por ejemplo entonces este texto base yo lo tengo este texto base disculpe que está en pdf es ajá a ver si es un texto base que que yo elabore creo que sí sí es un texto base que yo elabore para este curso bueno si lo tengo así si lo tengo así sencillamente lo voy a copiar vuelvo y reitero por favor no es una camisa sigo insistiendo no es una camisa que sirva no es un traje que sirva no es una chaqueta que sirva para todos por igual yo le doy rienda suelta a la creatividad de ustedes ustedes pueden poner siempre y cuando ustedes me expliquen la lógica yo me voy a ir ajustando y siempre y cuando esa lógica se escriba a la rúbrica también y ahí sí me voy a medir por la rúbrica porque son criterios internacionales que hoy se miden entonces fíjense vuelvo y reitero vengo aquí y voy a activar edición y le voy a poner aquí por ejemplo un texto base para para yo desarrollar este este curso miren ahora voy a ocupar un recurso diferente voy a ocupar un recurso de página ya voy a ocupar un recurso de página dentro de el el desarrollo del curso vamos a ir aquí a orientaciones y dónde lo voy a ubicar lo voy a ubicar en orientaciones fíjense que el estudiante que es lo que estoy que es lo que estoy tratando también de mostrarle el estudiante tiene toda la información inicial entonces aquí le voy a poner texto base no voy a ocupar el espacio de descripción voy a ocupar el espacio de esta información de esta información bien entonces aquí lo fíjense aquí lo lo que dice hay que hacer una siempre una revisión entonces para que la información esté correcta ya yo la voy a subir no debo no debo poner información que no esté bien conformada que no esté bien trabajada no debo no debo tener debo evitar los errores los errores ortográficos entonces voy a seguir organizando la información para que sea de vamos a a darle un formato vamos a darle un formato vamos a darle un formato aquí me dice para que le de un formato bien y aquí no me permite un formato justificado ahora recuerden algo que ustedes tienen la oportunidad en este texto en este texto ustedes están conformando ustedes tienen la oportunidad de que de permitirle al estudiante de permitirle al estudiante acceder acceder a hipertexto que era algo que yo decía que yo ni había trabajado muy bien la hipertextualidad aprovechen aprovechen todos los recursos que le genera el entorno de Moodle para ustedes desde un texto plano generar un texto interactivo eso es algo muy importante como generar un texto interactivo en función de cada en función de la información que usted está compartiendo con sus estudiantes bien bueno vamos en este momento a darle guardar cambio regresar al curso y ya yo tengo ya yo tengo texto base por lo tanto fíjense cuando el estudiante entra y entra a mi curso aunque yo no esté aunque yo no esté con mi estudiante porque el curso tiene un 70% en línea de 10 clases 7 son en línea 3 son presenciales mi estudiante tiene una información y si ahora a esta información que está aquí yo le grabo un video yo grabo un video de presentación del curso y lo pongo debajo de orientaciones que es presentación del curso video del profesor todavía yo le doy más orientaciones a mi estudiante en correspondencia con lo que yo quiero lograr en su formación en su desempeño siempre que usted y sigo insistiendo de una correcta base orientadora usted va a poder desarrollar un mejor curso bien y su estudiante va a obtener resultados esperados entonces vamos al desarrollo del programa por lo tanto voy al desarrollo del programa y fíjense que aquí voy a añadir que voy a añadir aquí voy a editar tema y voy a poner tema 1 por ejemplo voy a poner tema 1 y para poner tema 1 entonces sigo compartiendo doble pantalla y entonces voy a entrar aquí voy a entrar disculpame déjeme coordinar bien vengo entonces vengo a mi guía vengo a los documentos que ya tengo preparado porque lo que lo que ahora yo tengo como planificación y por ejemplo en el caso de Lidia nos presentaba en esa en esa tabla que tiene todo muy bien como ustedes lo hicieron en el módulo anterior con los profesores el doctor Juan Pablo y la doctora Estela entonces usted tiene que crear y desarrollarlo hay que desarrollarlo todo lo que usted va a hacer en línea lo que va a hacer a distancia usted tiene que ponerlo y lo que va a ser presencial bueno usted lo declara también para sus estudiantes cómo lo va a trabajar en la propia actividad usted lo trabaja entonces miren guía de estudio aquí tengo la guía de estudio número 1 bien y entonces esta guía de estudio está conformada por el tema 1 ¿cuál es el tema 1? introducción a la tecnología entonces yo voy a copiar aquí esta información voy a copiar esta información y voy a retornar ¿a dónde? a mi curso entonces vamos a compartir dos pantallas para volver a trabajarlo como estábamos haciendo entonces tengo aquí la información y tema 1 lo voy a compartir ya tengo el tema 1 y bajo y guardo cambio ¿cómo quiero usar? ¿cómo quiero usar este recurso? ¿con una un recurso de página? pues recurso de página quiero usarlo con con un con una información donde el estudiante tenga todas las informaciones miren esta es para la guía número 1 la bibliografía para esta guía número 1 bien cada cual puede crear su guía de estudio como lo lo considere yo aquí les estoy mostrando por ejemplo los estándares por favor si se está viendo lo que estoy compartiendo en ambas pantallas entonces vengo a recursos y ahora saben que me gustó más el libro porque el libro y eso tienen que verlo también el libro me presenta la información justificada y yo voy a poner aquí guía de estudio solo una pantalla doctor ¿cómo? solo se ve una pantalla ah disculpen vamos a ver ahora ahora si se están viendo las dos si las gracias guía de estudio sencillamente guardar cambio y entonces en esta guía de estudio puedo ahí mismo agregarle información si vamos a agregarla ahí ahí mismo vamos a agregarla a ver creo que me me pedía por aquí contenido voy a poner el contenido ahí está el contenido de la guía estudio número uno ahora fíjense ya tengo mi guía de estudio número uno entonces ¿qué hice? la guía de estudio foro foro de discusión y aquí tengo el primer foro la primera actividad ya de fíjense que ya directamente ya directamente yo vengo aquí copio mi foro copio mi foro vengo a la página principal ah discúlpeme vengo a la página principal no debería volver a entrar el curso por ejemplo herramientas digitales y vengo aquí y entonces tengo ahora aquí estudio y le voy a poner le voy a generar aquí una etiqueta y le voy a poner aquí actividades a desarrollar en la semana por ejemplo le voy a poner actividades a desarrollar en línea de y voy a poner por ejemplo aquí voy a poner la fecha de lunes de lunes a jueves y pónganle si le quieren poner ¿por qué? porque viernes va a ser la sesión sincrónica va a ser la sesión presencial puede ser que sea sincrónica en línea o que sea presencial con ustedes en el aula pero todas las actividades que yo voy a generar aquí miren que cometí cometí aquí un error en esta primera en este primer recurso ¿por qué? aquí me lo está mostrando voy a editar ajustes ¿qué es lo que pasa? que cuando yo creé la rubrica cuando yo creé la etiqueta esto antes era diferente ahora tienes que poner aquí cortas esta información la pones aquí y aquí pones un 1 por ejemplo vas numerando la etiqueta vamos a ponerle aquí que la etiqueta yo la quiero que resalte la quiero en h3 y la voy a poner en cursiva hay universidades hemos tenido proyectos universidades que ya generan etiquetas obligatorias y ahora yo puedo poner aquí y voy entonces a crear la primera actividad la primera actividad que voy a crear es un foro porque en la rubrica en la guía de estudio me dice foro entonces vengo aquí y vengo a actividad y pongo foro ahora algo muy importante que vi en las actividades foro recuerden que ustedes tienen es decir foro 1 vi que no le ponían foro cuidado que muchos estudiantes no conocen el logo y cuando ya ustedes le ponen el nombre a la actividad el estudiante sabe a qué se va a abocar en esa actividad entonces cuando ustedes tienen el foro bien entonces vamos a venir y voy a a planificar primero porque estoy trabajando con dos pantallas para que lo veamos déjeme ver si aquí tengo así creo que aquí tengo la guía y voy a copiar el foro objetivo foro 1 aquí está foro 1 foro de discusión en formato blog ustedes lo pueden determinar el nombre y aquí le voy a poner foro de discusión en formato blog le pueden poner inclusive el nombre con otra otra consigna del foro ya y voy a escribir aquí la descripción voy a escribir aquí la descripción correcto y voy entonces ahora miren para acá voy a determinar si yo quiero un foro que sea más interactivo que sea más visible yo le voy a poner un foro en formato blog pero si yo quiero que sea un foro tipo consulta puedo poner foro de preguntas y respuestas pero para que este foro funcione el primero que tiene que lanzar una pregunta es el profesor mientras el profesor no comparte una pregunta el foro no se pone en desarrollo para los estudiantes tiene foro de debate sencillo ya tiene cada cada persona plantea un tema interesantísimo porque usted puede usar este tipo de foro para esto que decía Lidia de la guía que está presentando antes de ir a clase entonces antes de ir a la sesión presencial usted puede poner el documento y que usted dentro del foro incruste el documento o comparte el documento y el alumno puede hacerle preguntas y ahí es donde viene una parte de la rúbrica que no se expresa solamente por una actividad sino por la concepción que usted tiene para que exista la retroalimentación bien para que exista la participación y la retroalimentación bueno voy a utilizar un foro en este caso en formato blog bien disponibilidad importante cuando se va a habilitar el foro y la fecha límite del foro si usted le pone aquí que el curso mío entonces el foro se va a habilitar el día 7 de febrero por ejemplo y la fecha límite para participar en el foro es el mismo 24 no pongamos que es el es de lunes a jueves y le voy a poner el 27 pongamos que estoy en las fechas correctas el foro se abre a las 8 de la mañana ustedes empiezan a crear hábitos en los estudiantes y el foro se cierra un día antes a las 20.00 ustedes tienen que saber las horas de los estudiantes si son estudiantes que trabajan como todos los míos trabajan a las 20.00 bien y voy a ponerle aquí si el foro va a tener una calificación una calificación por lo general hay quien establece que los foros ven si le pongo calificación máxima ya plantea por ejemplo Tony P.I. plantea que los foros no se deben no se deben evaluar pero si ustedes lo consideran evaluar para que participe el estudiante usted lo puede trabajar y aquí si usted quiere trabajarlo por escala o por puntuación es muy interesante la escala porque usted puede dar excelente bien o mal regular usted puede dar puntos y esa escala puede tener pero por lo general la escala trabaja excelente bien muy mal y después la puntuación entonces lo voy a dejar así bien voy a guardar cambio y regresar al curso entonces ahora voy a abrir pantalla completa para que nosotros veamos bien y aquí está la disponibilidad me da un error porque porque se cierra en febrero no se cierra en enero y voy a guardar cambios y regresar al curso entonces guardo cambio y regreso al curso y ya tengo aquí el foro de discusión vamos a ver y fíjense cuál es la importancia yo no lo puse visible pero el foro me lo reconoce si yo lo pongo visible miren si yo lo pongo visible voy a configurar edición si yo lo pongo visible hay por ejemplo hay una institución con la que yo estoy trabajando ahora que tiene una plataforma que debe estar en las versiones más antiguas y si si tú no lo pones visible ahora miren qué diferencia miren vean ustedes visualmente vean ustedes visualmente y si yo edito si yo edito ajuste y yo lo pongo en este formato quito esta información el estudiante tiene la misma información correcto entonces tengo ahora veo aquí dice foro 1 y le quito para que no sean dos palabras foro 1 ven de discusión ustedes le pueden poner el nombre al foro no hay ningún tipo de de dificultad siempre sigo insistiendo vean la mejor y la forma más productiva vamos entonces de nuevo a la guía voy a la guía y que tengo en la guía en la guía tengo en la guía tengo tengo aquí en la guía se está se están viendo las dos pantallas aquí en la guía tengo una wiki colaborativa oh esto ya es diferente ya esto es muy interesante fíjense que voy a crear una wiki colaborativa y esta wiki entonces que es lo que permite la wiki la wiki es más complicada muy parecida muy parecida a el cuestionario voy a crear la wiki y entonces ya aquí tengo la información correcto entonces ustedes ponen wiki de wiki herramienta digital en la investigación ya aquí usted puede poner una descripción en la presente actividad de carácter colaborativo usted deberá establecer opiniones sobre el uso de la de las herramientas de las herramientas digitales para investigar es importante el respeto ético al momento de comunicarse de forma asincrónica y esto es importante porque la wiki es asincrónica esta wiki no es sincrónica comunicarse de forma asincrónica con sus compañeros siempre ya estoy dando siempre debe respetar las opiniones y compartir juicios sobre bases científicas y justificadas por ejemplo bases científicas y justificadas no me no tiene un corrector por lo tanto aquí hay que tener mucho cuidado científica en la ortografía científicas y justificadas ahora fíjense cuestión importante le dice que es wiki colaborativa y usted tiene que ponerle nombre a la wiki le va a poner el wiki 1 por ejemplo bien y usted quiere establecer el formato ya lo deja así está en html y usted pone condiciones de finalización ajustes restricciones de acceso no va a poner no hay ninguna restricción de acceso condiciones de finalización de la actividad los estudiantes deben marcar manualmente que finalizaron la actividad y añadir un recordatorio en línea entonces añadir recordatorio en línea de tiempo entonces yo puedo habilitarlo añadir un recordatorio no lo puedo añadir eso lo que le va a permitir a usted que el estudiante tenga información ahora doy guardar cambio y regresar al curso aquí estoy creando y después tengo que editar después tengo que editar la wiki para que esté en funcionamiento voy a abrir yo la wiki y entonces ahora voy fíjense voy a crear la página esto le pasó a varios que utilizaron que utilizaron el cuestionario porque crearon pero no estaba creado ahora voy a crear la página no dejen al libro que el estudiante la cree créela usted y ahora yo vengo aquí y pongo la información que tengo sobre el trabajo que van a hacer los estudiantes en la wiki entonces le quito ya esta información porque está como wiki bien el uso a ver el uso de que van a trabajar sobre el uso de la tecnología ahora si usted considera usted le puede establecer a los estudiantes usted le puede establecer a los estudiantes el uso se le pedirá que incluyan ejemplos beneficios y usted puede incluirle algunos otros recursos guardar ahora es que la wiki está creada para su estudiante mientras la wiki no está creada mientras usted la deja y el estudiante ahora fíjense lo que voy a hacer algo muy importante voy a convertirme en estudiante voy a venir aquí donde dice al nombre del sitio de ustedes voy a convertirme en estudiante y voy a revisar estudiante miren y voy a revisar cómo vería a mi estudiante el curso hasta este momento miren vamos a venir aquí a general y miren cómo me ofrece el curso miren fíjense que el estudiante dando unos pequeños scroll ya está en todo el curso miren está en todo el curso entonces así lo va a ver el estudiante yo soy estudiante llego y vengo programa del curso correcto vengo y veo programa del curso aquí tengo la información navego por la información y cómo y cómo profesor después yo voy a poder estar contatando en la retroalimentación de la información cómo el alumno está navegando cómo está trabajando dónde lo puedo ver en los informes que me genera la plataforma de mis estudiantes correcto eso es algo que yo también les voy a estar preguntando a la hora de presentar el curso miren cómo yo navego leer antes de iniciar el curso fíjense que ya cuando doy leer antes de iniciar el curso ya está toda la información cuestionario inicial ya me abre cuestionario inicial del curso me abre mi cuestionario inicial correcto respondo mi cuestionario inicial y sigo para el texto base es decir veo el texto base ven ah ya ya creo que esta forma de la no me gusta porque está desorganizada no ah lo voy a poner en un libro para que quede bien formateado el estudiante lo vea muy bien voy a tema 1 voy a tema 1 y en tema 1 que tengo la guía de estudio y entonces entro a la guía de estudio contenido justificación objetivo las actividades que va a desarrollar el cuestionario inclusive ahí tengo las preguntas del cuestionario que voy a realizar esto lo tengo esto se lo muestro pero lo tengo para mí yo simplemente le pongo en qué va a consistir el cuestionario pero ya tengo las preguntas del cuestionario preparada porque de ahí las voy a poner las voy a poner en el cuestionario y de aquí las voy a retirar las voy a retirar de aquí y está la bibliografía para este tema para este tema no para todo el curso para este tema que estamos desarrollando y entonces vengo aquí a foro 1 y ya tengo el primer foro para participar participo y tengo aquí wiki y ya tengo la wiki para trabajar en la wiki ven ya tengo la información y entonces el estudiante viene aquí dice ver editar y ahora es que el estudiante va a poder trabajar en la wiki y como es colaborativa el estudiante va a poder entrar aquí pero le voy a mostrar le voy a mostrar es colaborativa pero editar sí ven entonces por ejemplo estudiante 1 y puede el estudiante 1 escribir o el estudiante puede poner su nombre aunque el estudiante no ponga su nombre aunque el estudiante no ponga su nombre la información que va a desarrollar usted después como administrador la va a poner la va a poder ver como profesor la va a poder ver la va a poder comparar el trabajo de uso de la inteligencia artificial entonces por ejemplo y explica el uso y da a guardar que sucede que aquí usted tiene que explicarle el estudiante que si Lidia está ocupando la wiki en ese momento y entra Melania y quiere trabajar y Lidia está trabajando le dice la wiki está en uso tiene que esperar ahora ese trabajo que usted está desarrollando porque es tan interesante porque usted viene aquí y ya agregó un participante usted viene aquí y dice comentarios ve comentarios y empieza a ver agregar un comentario quiere agregar un comentario puede agregar un comentario quiere el profesor ver la historia del desempeño y entonces el profesor aquí ve empieza a compararle empieza a mostrarle lo que hizo Lidia lo que hizo Iván lo que hizo Melania y esa wiki ustedes la van a utilizar por ejemplo la pueden utilizar después para una clase práctica para un seminario por lo tanto el seminario es de preguntas y respuestas y de justificar de justificar lo que usted ha escrito en la wiki por lo tanto usted cuando abre dice a ver y miren aquí dice comparar lo seleccionado miren comparar lo seleccionado y miren que interesante como compara lo que escribió un alumno y lo que escribió otra y aquí debajo ven le muestra lo que escribió el nuevo alumno en este caso yo y ustedes pueden tener desde una posición lo que escriben todos sus estudiantes por lo tanto estudiante Iván defienda y justifique sus posiciones que ha comentado en la wiki estimada Melania usted en la wiki sobre el trabajo que desarrolló Iván hizo un comentario y de hecho eliminó una información que Iván había comentado explique por qué y argumente sus puntos de vista entonces ya yo tengo mi wiki y yo les puedo explicar a los estudiantes les estoy haciendo este ejercicio para que ustedes vean ¿por qué? porque entonces yo le pongo aquí a mis estudiantes como orientación en esta wiki y yo voy a venir aquí como docente y yo les voy a decir que la wiki va a ser utilizada voy a volver a mi rondo mal y voy a poner en la instrucción que la información vengo aquí configuración y solo ahora yo puedo configurar esta parte aquí ¿ves? y entonces yo voy a poner aquí que voy a poner una nota por ejemplo voy a poner nota nota para que el estudiante esté bien informado nota miren el trabajo desarrollado en la wiki se utilizará para el seminario de evaluación por preguntas y justificación del trabajo desarrollado de forma colaborativa en la actividad ahora si yo quiero seguir precisando yo puedo integrar más criterios cada alumno como mínimo tiene que participar dos veces en la wiki ustedes le pueden justificar todo por eso decía ese esquema que Lidia tiene ese gráfico eso hay que expresarlo hay que rozarlo hay que descargarlo hay que llevarlo a actividades y entonces ya yo tengo dos actividades y voy a crear un cuestionario lo voy a hacer para que ustedes vean lo que no nos puede pasar y voy a tener un cuestionario para esta semana un cuestionario que va a cerrar un cuestionario que me va a decir a mí me va a decir a mí que me va a retroalimentar a mí porque no lo voy a fíjense no lo voy a tomar como una evaluación final porque le voy a dar al estudiante la oportunidad de que responda dos veces el cuestionario para que busque la máxima calificación y después voy a utilizar la respuesta del estudiante para yo antes de asistir a clase saber cómo están preparados mis estudiantes qué información tiene dónde están las dificultades para yo en la clase presencial después de presentar la introducción de la clase después de desarrollar el seminario retomar al cierre las potencialidades y las dificultades que yo detecté en cada pregunta del cuestionario y hacer un cierre de la clase en mi función de docente mediador de mi docente de docente orientador facilitador para que cierre ese tema y no queden dificultades en el aprendizaje entonces yo voy a crear un cuestionario mire voy a crear el cuestionario y ya yo tengo el cuestionario preparado nombre del cuestionario entonces regreso a mi guía de estudio y yo busco en mi guía de estudio el cuestionario entonces voy a compartir igual dos pantallas para que todo el ejercicio se siga viendo de esta forma voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla para que ustedes lo aprecien ahí creo que se está viendo y tengo aquí mi cuestionario entonces actividad evaluativa entonces le voy a poner nombre cuestionario de evaluación ah el estudiante cuando ve cuestionario de evaluación empieza a preocuparse instrucciones entonces le voy a poner aquí las instrucciones copiar la información y le voy a poner aquí la descripción a mis estudiantes y ahí está la información miren que interesante fíjense que ya ahora vengo aquí a temporalización correcto miren algo bien importante cuando se abre y cuando se cierra por lo tanto yo quiero que se abra el último día el último día antes del viernes de mi clase y pongamos que el viernes es el 22 pongamos que el viernes es 22 vamos a poner que sea viernes 22 de febrero fíjense y yo le voy a decir al estudiante que este curso este cuestionario se va a abrir a las 6 de la tarde de ese día disculpen a las 18 porque está con hora militar a las 18 00 y se va a cerrar porque venimos trabajando hora de cierre 20 00 que puede ser que un estudiante me diga no es todo no es profe después le voy a mostrar lo que pueden hacer 20 00 ahora límite de tiempo yo quiero que tenga un límite de tiempo y le voy a poner 10 minutos en 10 minutos tiene que ser capaz de expresar su su información el envío se realizará automáticamente si una vez que termine y le voy a poner calificaciones ahora si usted le pone sin límite ojo puede responder cuantas veces que quiera yo le voy a poner en este caso dos veces calificación máxima yo le voy a poner por calificación más alta o puede ser promedio de calificaciones pero a mí me interesa que se quede con la calificación más alta para que él además logre motivarse y logre obtener el mejor resultado correcto y voy entonces a darle ya guardar cambios y ah no no espérese como tiene como tiene dos como tiene dos y cuidado con esto como tiene dos posibilidades ustedes tienen que tener mucho cuidado y venir aquí y hacer este ajuste que es importante cuando viene aquí dice opciones de revisión en opciones de revisión cuando tiene más de dos intentos usted debe quitarle y dejarle solo retroalimentación global quitarles estos el intento y retroalimentación global quitarle todos estos ya todos estos y solo dejar esto ¿por qué? porque si ustedes le dejan no hacen esta opción de revisión cuando el alumno lo responde también puede ver cuál es la respuesta correcta y cuál es la respuesta incorrecta la puntuación y qué sucede que aquí no les permite solo ver la puntuación y de hecho ustedes pueden programar comportamiento de las preguntas debe ordenar al azar la respuesta siempre déjenlo en sí y retroalimentación de feria ¿por qué? porque si ustedes le dan dos opciones cuando él entra a la segunda cambia para todos cambia el orden y la misma pregunta que tiene el estudiante uno en la pregunta uno no es la misma que tiene el estudiante dos en la pregunta uno les cambia y si me llama y me dice oye ¿qué inciso respondiste? no yo el primero y yo lo respondo puede ser que no sea el mismo puede ser que coincida en el de Iván y puede ser que coincida en el de Lidia pero puede ser que no coincida en el de Frank ¿correcto? entonces le doy guardar cambio y regresar al curso ahora fíjense lo que sucedió con algunos participantes lo que sucedió es lo siguiente que si ahora voy a abrir la pantalla completa si ahora el estudiante yo voy a cerrar sesión y voy a convertirme en estudiante si el estudiante si el estudiante viene a el curso que ustedes están desarrollando y yo lo dejé así o el que yo estoy desarrollando y yo lo dejé así el estudiante viene y quiere hacer el cuestionario viene al cuestionario y dice cuestionario de evaluación y cuando entra el cuestionario dice wow ah pero aún no hay pregunta ah pero si es que el cuestionario ya se va a cerrar y yo estoy en la hora pero no hay cuestionario ¿qué es lo que sucede? que no creé no añadí las preguntas al cuestionario creé la 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 organización del cuestionario pero no agregué preguntas bien entonces eso es muy importante lo vi en tres participantes que quisieron crear cuestionario entonces en este sentido lo que tiene que hacer usted es una vez que hace esta información usted tiene que venir y agregar preguntas y usted tiene aquí y usted tiene aquí agregar y usted puede agregar todas las preguntas que usted considere todas las preguntas que usted considere y entonces ¿qué sucede? que otra cosa es desde el banco de preguntas pero para eso tendríamos que crear un banco de preguntas y es muy interesante usted puede crear un banco de preguntas por ejemplo para su curso de 100 preguntas de 100 preguntas miren cuáles importantes usted crea se los voy a enseñar no ahora porque ya hay tiempo pero usted crea 100 preguntas lo pone en el banco y cuando usted pone en el banco y crea el cuestionario a través del banco de preguntas usted le pone que el cuestionario solo tiene 10 preguntas sí pero que cuando se crea el cuestionario se crea el cuestionario y Miriam entra y abre el cuestionario la plataforma entra y busca 10 preguntas para Miriam pero cuando entra Lidia busca otras 10 preguntas puede ser que se repita solo una de Miriam y cuando entra Melania le repite de las preguntas de Miriam y de la de Lidia solo 3 y tiene 7 preguntas para ella esa es la importancia que tiene el banco de preguntas y ustedes programarlo a través de 100 preguntas y el cuestionario tiene 10 cuando va y abre cuestionario le salen sus 10 preguntas pero no son las mismas 10 de Lidia ni las mismas 10 de Miriam puede ser que se repita una sola puede ser que no se repita ninguna y que siempre a los docentes les preocupa y si ponen un cuestionario y se fijan y se bueno eso se puede evitar bien entonces voy a crear una nueva pregunta y voy a crear una pregunta de opción múltiple bien y voy a generar esta pregunta opción múltiple voy a dar añadir fíjense que aquí le genera toda una información y usted tiene que poner aquí nombre de la pregunta siempre es 1 2 3 A B no es A B espérense aquí nombre de la pregunta 1 y aquí va el enunciado de la pregunta entonces yo me voy a mi guía de estudio voy a mi guía de estudio y busco la primera pregunta es decir la pregunta de verdadero o falso bien entonces yo le voy a poner aquí pregunta 1 inclusive le voy a poner aquí pregunta pregunta 1 y le voy a poner aquí pregunta de verdadero o falso ajá a ver a ver si no me cambio esto muevo ahora déjeme ver ya déjeme ver si me sale así si no lo modificamos y vengo aquí algo muy importante aquí yo vengo y voy a crear fíjense las esto es bien importante por favor si usted genera retroalimentación automática y usted en la información generó retroalimentación automática ya usted puede poner aquí cuál es la retroalimentación del estudiante esto es de lo más valioso de la plataforma y casi ningún docente lo hacemos ¿por qué? porque lo que nos interesa es poner la nota a ver la nota bien numeraciones a mostrar restricciones no elección 1 entonces yo voy a poner aquí la pregunta 1 y la pregunta 1 de la guía estudio decía es decir la tecnología educativa esta era de verdadero falso disculpen entonces tengo que cambiar esta deducción múltiple voy a poner esta cuál de las siguientes no es una evidencia entonces voy a poner esta bien ahora esto sí lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí esta la puse como opción múltiple creo entonces la pregunta es cuál y voy a poner la opción una respuesta 1 y respuesta 2 miren y ya como lo tengo eh eh tengo aquí y vengo aquí vengo aquí pongo la pregunta 1 entonces me dice calificación yo tengo que establecer aquí una calificación entonces tengo que establecer una calificación fíjense cuando esta eh opción múltiple ya entonces si la pregunta va a valer 10 puntos si esta pregunta va a valer 10 puntos yo tengo que venir aquí y ponerle 5% 5% va a valer 5% esta pregunta bien eh voy de nuevo al otro al otro enlace adopción de sistema de gestión como Moodle ya le voy a poner aquí la la pregunta y como esta no es eh espérense me voy a copiarla como esta es una respuesta que no es y como vale 10 puntos como vale 10 puntos tengo que ponerle menos 10 fíjense eh el el detalle el detalle como no lo es no estoy en retroalimentación disculpen voy a cortar voy a eliminar espérense voy a eliminar aquí y fíjense que ustedes tienen algo muy interesante opción 2 y voy a poner menos 10 menos 10 ¿por qué? porque esa no vale entonces busco aquí menos 10 menos 10 menos 10 menos 10 menos 10 aquí está menos 10% porque esa pregunta y aquí le explico por qué le explico por qué es decir esta respuesta no es correcta por fíjense la ventaja que muchas veces el estudiante responde una pregunta y no sabe por qué está bien o está mal su respuesta y y vamos a poner aquí entonces esta copia pongamos que es correcta y la pego y le pongo aquí no disculpen reciben la retroalimentación tenemos que tenemos que tener cuidado con esto eh lo voy a borrar y lo voy a poner donde va va aquí y voy a poner 10 puntos 5 5 porque la pregunta vale 10 puntos y voy a dar ya guardar cambio guardar cambio por ejemplo bien me dice una de las respuestas debería tener 100% de forma que sea posible alcanzar la calificación máxima está bien bien vamos a esperar entonces gracias Vamos a ver una cosa, a ver... Vamos a ver una cosa, a ver... Creo que yo dejé 100 puntos como nota, no sé si puse... Déjenme ver, si es que puse... Si lo dejé en 100 puntos, entonces esta tendría que ser menos 100, por ejemplo. Y esta tendría que ser 50. Creo que ese fue un detalle en la configuración. A ver si es correcto lo que estoy haciendo. Ya, vamos a ver si es correcto. Doctor, si la respuesta correcta es una nada más de todas, entonces al 100%. Si dentro de todas las elecciones, si es dos, las respuestas correctas al 50%. Claro, claro, es lo que dice, 50%, 50% la primera, 50% la segunda. Pero la otra le ha puesto menos 100%, esta tiene que ser cero, la elección dos. A ver... Cero, cero. Ninguno, ningún. Ninguno. Arriba está, ningún. Ninguno. Espérate, espérate, estoy buscando el... La primera es, ninguno dice... Ya, ya. No, 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 no. No, sigue generando un... ¿Cuántas respuestas has elegido, doctor? Son tres respuestas, hay dos que son 50, suman 100. No, eso, ¿sabes qué? Lo que puede ser es en el tema de... Puede ser en el tema de cómo yo planifiqué la evaluación. Quizás le puse máximo 10 puntos y me genere esa dificultad. Entonces... Ojo, ¿sabes qué? Respuestas... No una sola respuesta, varias respuestas. Ah, ve, ahí está el eso. Ahí está, más abajo. Dice, solo una respuesta, tiene que poner... Tiene que poner varias respuestas. Solo una respuesta. A ver... Ahí tendría que decirle varias respuestas. Sí, lo que pasa es que ahora ya... A ver... No me deja activarlo. A ver... Ahora sí, permiten varias respuestas. Vamos a ver ahora. Guardar cambio. Ven, ahora sí. Fíjense que esos son detalles. Son detalles muy importantes. Entonces, miren. Ahora viene aquí el estudiante. Y viene a general. Y fíjense que ya tiene... Es decir, todo... Es decir, tiene todo su curso. Tiene todo su curso, miren. Y ya después aquí, ustedes pueden poner tema 2 y desarrollar el tema. Pero, ¿Dónde está la esencia? La esencia está en definir el curso, definir los objetivos, organizar entonces la planificación y después ponerlo en la plataforma. Y cuando ustedes vean y cuando ustedes vienen a la rubrica, yo les pido que ustedes usen la rubrica y evalúen, por ejemplo, todos los aspectos que les estoy presentando. Entonces, con esta idea, faltando 5 minutos, yo pongamos que Lidia es mi profesora y yo puedo presentarme el próximo lunes y mostrarle el curso. Estimada profesora Lidia, paso a compartirle el curso en correspondencia con la rubrica que usted ha planteado. Mi curso se llama Herramientas Digitales para la Investigación y lo he organizado de la siguiente forma. He establecido una etapa de orientaciones generales. Usted en la rubrica plantea la importancia que tiene la retroalimentación, la importancia que tiene el uso de los recursos tecnológicos, la importancia que tiene los procesos de evaluación. Pero también en la primera parte usted plantea la organización. Aquí yo le estoy planteando a usted la organización del curso. Considero que esta es una forma coherente para establecerlo. Posteriormente, trabajo el tema 1 sobre introducción. Miren qué interesante, miren, miren qué interesante cómo se le muestra al estudiante. Entonces, yo establezco las orientaciones para el desarrollo del curso. Y después establezco para el tema 1, correspondencia con el curso, la guía y las actividades a desarrollar. En este momento paso en estos 10 minutos que usted me brinda a ofrecer una información sobre el programa del curso. Fíjese que el programa del curso yo lo organicé por los diferentes componentes del proceso. Tiene los objetivos, los contenidos, la metodología. Tiene también la evaluación y la bibliografía que estamos desarrollando en el curso. Hemos establecido un documento de leer antes de iniciar el curso que tiene las orientaciones, donde hace referencia a aspectos que usted está trabajando en la rúbrica sobre la orientación, la motivación, los elementos de preparación del estudiante para este curso. Hemos establecido un cuestionario de inicio del curso y este cuestionario lo hemos compartido a través de un formulario de Google que permite conocer las interrogantes principales, las interrogantes principales de este curso previo para nosotros poder trabajar en el mismo. Y estamos compartiendo un texto base que hemos utilizado, un recurso de página para su trabajo. Con respecto al tema de desarrollo de uno de los temas que estamos proponiendo, hemos compartido una guía de estudio. Esta guía de estudio muestra los contenidos o de primero la justificación, los contenidos, el objetivo general que tiene esta rúbrica y las actividades. Estas actividades las estamos proponiendo para el desarrollo de un foro que estamos compartiendo, una wiki sobre el uso de las herramientas y hemos establecido un cuestionario de evaluación final. Como este curso se desarrolla una vez a la semana, nosotros vamos entonces a utilizar la rúbrica para, disculpen la palabra cuestionario, profesora, no está bien escrita, la voy a arreglar y vamos a utilizar dentro de la sesión presencial, el día viernes vamos a desarrollar un seminario de preguntas y respuestas en correspondencia con el desarrollo de la rúbrica. Los estudiantes, a partir de la preparación que hace, tienen que defender cada una de las posiciones que ellos van a trabajar. Yo me voy a autopreparar primero como docente sobre todo lo que dijeron y voy a organizar el seminario. La presentación de la organización del seminario se va a hacer en la clase presencial y el cuestionario que se va a cerrar el jueves me va a permitir a mí establecer cuáles son las potencialidades y dificultades, es decir, lo que ha aprendido el estudiante y lo que tiene dificultades y me va a permitir cerrar la sesión. Bueno, con esto estaría trabajando, estimada profesora Lidia, mi curso y mostrándole la primera semana. Muchas gracias y bueno, espero su consideración. Por lo tanto, ya Lidia puede pasar a evaluarme en el desarrollo de mi curso. Correcto, entonces he tratado de compartir lo que usted tiene que hacer y me he puesto en su lugar y le dejo a usted a las 10 en punto la posibilidad de que me dé sus puntos de vista, sus opiniones, sus criterios, pero sobre todas las cosas que usted para el próximo lunes tenga su curso listo, bajo su propia creatividad, teniendo un documento que lo guía, que es la rúbrica opiniones, criterios, punto de vista, qué les ha parecido, si está bien, si está mal, si está regular, si no les gusta, los escucho antes de cerrar la sesión. ¿Qué opinas? Doctor. Sí, Soledad. Bueno, muchas gracias, doctor, por la retroalimentación. Yo realmente, la verdad, me perdí, tuve bastante actividad en el hospital y me perdí, ¿no? Pero con todo lo que he explicado y escuché muy atenta a toda la clase, estoy ya con una buena fortaleza para realizar el trabajo. Porque lo hice, sí, doctor, pero muy, como que viendo los videos que usted envió a la plataforma, pero no es igual, digamos, una explicación como la que vio hoy, ¿no? Entonces, vi los videos, pero ahora ya más fortalecida en la debilidad que tuve fue en la parte de cuestionario y el perfil, que también no pude cambiar a mi nombre. Ah, ya, ya, ya. Ajá, no, no, no lo hice eso, porque ya tenía que cambiar la contraseña, tenía que cambiar el... No, no, no tendrías que cambiar, creo, creo que no tendrías que cambiar lo que en el perfil abajo sí te permite agregar una imagen, pero lo voy a revisar para no robarle tiempo y, Soledad, yo te escribo. Ahora, Soledad, disculpa que te interrumpa, lo importante es que el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día jueves, viernes y sábado hasta el mediodía, ustedes me pueden escribir y yo les voy a estar dando atención. Y el día lunes, el día lunes también les voy a dar atención porque, reitero, el día lunes, yo a las 8 de la mañana voy a publicar el cronograma de defensa de trabajo. Voy a publicar el cronograma, voy a publicar el nombre con la hora, el nombre con la hora y, lógicamente, que va a ser un ejercicio abierto, va a ser un ejercicio abierto para todos. No, no es que Lidia, no es que Soledad va a presentar solita, no, 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 va a ser un ejercicio abierto para que todos conozcan la experiencia de todo. Pero Soledad va a empezar a las 7 y 20, por ejemplo, 7 y cuarto, voy a comenzar 7 y cuarto, voy a programar para que 7 y cuarto y va a presentar 10 minutos. Si lo hace en 8, mejor. Después viene Robert y presenta, después viene Miriam y presenta. Ya yo hice un ejemplo de cómo se presenta, ya yo hice un ejemplo de cómo se presenta y ustedes tienen que ser capaces de, en 10 minutos, presentar un curso muy desarrollado, en 10 minutos. Ahora, yo mañana, mañana yo en la mañana tengo los jueves, mañana tengo fisioterapia de 9, pero después de la de la 1 de la tarde, yo estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios. En la noche me pueden escribir, no voy a trabajar en la noche, pero les voy a responder hasta las 9 de la noche. Bien, el viernes me pueden escribir en la mañana, me pueden escribir en la tarde, el sábado, toda la mañana. Inclusive, si alguien necesita una atención personalizada en un horario que yo estoy trabajando, por ejemplo, Soledad Profe, necesito que me muestre. Le comparto un zoom y le muestro y le doy una consulta, Lidia. Ah, Profe, por favor, revise mi curso que ya lo terminé. Yo entro, lo reviso y le escribo por el chat a usted. Ahora depende ya de cada uno de ustedes la calidad. Y fíjense, voy a cerrar con esto. Costos, beneficios. El costo de trabajar ahora de manera a máxima calidad y a máxima creatividad y calidad. Su curso es el beneficio para toda una etapa de desempeño profesional que ustedes van a poder ocupar y desarrollar su curso con la máxima calidad. Y no tengan preocupación ni pena. Por ejemplo, hoy Lidia me mostraba y me corregía. Me decía, Fran, yo no tengo que sentir ni pena ni temor porque yo supuestamente yo soy profesor y en ese momento me estaba dando un error. Hace mucho tiempo yo superé ese tema. Yo, si tengo estudiantes que me ayudan y me enseñan, mejor sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Correcto. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque si usted hace un curso y el estudiante le da una recomendación, tómela, asúmala e incorpórela porque de todos aprendemos, de todos aprendemos. Correcto. Entonces estoy orientando que el lunes próximo presento el cronograma a las 8 de la mañana en plataforma y ya ustedes van a tener el horario que les toca defender su trabajo. ¿De acuerdo? 10 minutos para la presentación. Gracias, Soledad, por su reflexión. Otra reflexión, otro comentario. Otra idea que quieran exponer. La grabación va a estar mañana en plataforma. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Comentario, doctor. Yo le agradezco mucho. Hay cosas que sé, también hay cosas que no sé y eso estoy aprendiendo, ¿no? Yo creo, realmente yo quiero tener un resultado muy óptimo de este diplomado y crear mi propia clase y poder editarlo y actualizarlo todos los semestres. Y como usted ha dicho, el objetivo de este curso es aplicar una metodología combinada que es flexible, ayuda a los jóvenes, nos ayuda a nosotros, aprovechamos los tiempos, logramos mejor nuestros objetivos y realmente quiero armar muy bien esta clase. Te felicito, Lidia. Te felicito. Mañana, además de compartir el video, voy a compartir una estructura, una lógica para que ustedes la vean sobre fundamentos de cómo hacer un curso, lo en línea, lo presencial. Les va a servir mucho, mucho. Y dos, no se desapeguen. Planifiquen su curso y pónganle al lado la rúbrica y evalúenlo, evalúenlo. Hay aspectos que son implícitos. Todo lo que es retroalimentación es implícito porque es como usted elaboró un cuestionario, como usted elaboró un foro, si creó una wiki. Esos son elementos ya propiamente que genera la plataforma para hacer espacios creativos, colaborativos. Bien, espero Robert, Miriam, Luz, Maiken, Milton, Max, Vicenta, Soledad, Diego, Dayana, Nora, Lidia, Rocío, Johnny que no está y los que no han podido estar. Espero el mejor, el mejor de sus cursos para este momento. Lógicamente que el mejor siempre va a ser el que haga nuevo, pero para este momento, para el próximo lunes, el mejor de los cursos. Estoy a disposición de ustedes mañana, pasado, pasado, mañana es jueves, viernes y sábado y lunes toda la mañana. Estoy a disposición de ustedes para cuando quieran me escriben y los atiendo. Un abrazo, les deseo una buena noche y gracias por acompañarnos en este proyecto de El Diplomado que ya termina. La parte académica termina el próximo lunes. Terminamos El Diplomado, la parte académica y después nos queda solo la parte investigativa que yo también los voy a apoyar. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Lidia. Gracias, Maiken. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, Dayana, Vicenta. Buenas noches. Gracias, Diego, Max. Gracias para todos. Lidia, un abrazo para todos. Gracias.